...366 a Pasitos de la Avenida Independencia y hoy en la sala tenemos de invitados al elenco de Entrecama están con nosotras Laura y Virginia, ¿digo bien? ¿Cómo andan chicas? Bienvenidas Muchas gracias Gracias por acercarse en un día que no es la función de ustedes sino del programa de radio pero va a hablar de la obra de ustedes que es Entrecama Bueno, cuéntenos, ¿qué es Entrecama? Bueno, Entrecama es una comedia que cuenta cuatro historias todas giran en torno a una cama es el eje de la obra es la escenografía de la obra la única escenografía es una cama matrimonial y hay cuatro historias que se desarrollan en esa cama y que se van entrecruzando entre sí Ah, qué bueno Y la cama es... como que va variando en los espacios también, ¿no? O sea, a veces es la habitación de un adolescente la de un albergue transitorio la de un hospital como, bueno, estoy encontrando todos estos distintos espacios en los que puede estar una cama y las distintas historias que puede haber ahí también ¿No es solamente de parejas? No A ver, voy a poner una parte, ¿no? una historia, no toda la historia, pero una... Hay dos historias de parejas de una pareja que recién comienza otra es una historia de una pareja a lo largo del tiempo desde que empiezan y quieren tener su primera vez hasta cuando son más grandes y se vuelven a reencontrar ¡Ay, qué bueno! Otra es la historia de una familia Bueno, dentro de la familia está la madre con las dos hijas una de estas dos hijas es la que tiene este chico con el que empieza a tener una relación y la otra hija es una especie de suicida, digamos como que bueno, siente que tiene el mundo en contra constantemente y bueno, está como constantemente buscando manera de quitarse la vida Siempre, siempre en el entorno de comedia Claro, claro Y ahí decimos que... Otra de pareja también es de dos lesbianas que también, bueno... un poco hay una separación ahí Claro ¿Y la del hospital? En el hospital es como que se cruzan las cuatro historias Al final se entrecruzan las cuatro historias Hay dos personajes que llegan al hospital, digamos la cama, bueno, se abre en un momento, se transforma en dos camas así que bueno, gira todo ahí en estas dos personas que llegan, por los motivos que llegan y así es, donde nos encontramos todos los personajes O sea, todo lo que puede pasar sobre una cama o sobre dos porque son algunas de una plaza y claro, que no todo es parezca Hablar dolor, hablar placer, hablar tristeza, alegría, ¿no? Y bueno, es interesante como se armó el proyecto Ah, contame Porque, bueno, partimos de la nada era un trabajo de investigación que hicimos que arrancamos en cada encuentro con música y cada actor, una especie de expresión corporal, no sé cómo llamarlo Sí, era un calentamiento con música, calentamiento del cuerpo hasta que terminábamos todos muy cansados, agotados y el director nos daba un papel a cada uno con una lapicera que muchas veces tenía arriba una frase escrita que podía ser, por ejemplo, mi cuerpo o me tengo prohibido Sí o diez cosas que me gustan de mí y nosotros escribíamos después de haber hecho todo ese calentamiento instantáneamente escribíamos a partir de ese disparador lo que nos surgía Ah, mirá qué bueno Después lo leíamos, nos intercambiábamos los papeles y para el encuentro siguiente cada uno llevaba una escena o un monólogo una propuesta actoral a partir de eso a partir del texto que se había llevado de otro compañero Ah, qué interesante Imaginate todos los textos que quedaron afuera y también de las cosas que iban apareciendo cómo iba apareciendo también este espacio de la cama que, bueno, finalmente desembocó en la entrecama así que, más allá de que se generó un entorno de comedia y, bueno, vemos cómo se armó la obra como que hay mucho de cada uno de nosotros está bien camuflado de repente ella dice algo que había dicho yo de algo personal pero está todo muy camuflado Claro ¿Y esto ustedes lo estaban organizando como elenco, como alumnos? Nosotros empezamos como compañía de teatro de la Escuela Carlos Pellegrini la mayoría de nosotros, no todo el elenco y sentimos la necesidad de salir de ahí formar un grupo independiente Qué bueno Así surgió este grupo que se llama Valdanders y empezamos a investigar algunos de nosotros que habíamos salido de ahí y finalmente uno de nuestros compañeros se fue y entró un nuevo compañero al elenco que ahora forma parte de la obra y así surgió básicamente nuestro grupo ¿Cómo se llama la compañía? Valdanders Teatro ¿Quieres decir algo? Decimos a Lore Lo propuso una compañera nuestra justo estábamos recordando a ver qué significaba porque creemos que él es un ser mítico que puede transformarse en cualquier cosa En serio, seguro, febrero Y los sábados y un horario además para salir después te quedan toda la noche libre Claro, es temprano después se puede ir a comer a bailar y a discutir la obra Y a divertirse un rato porque la verdad que tenemos muy buena respuesta del público Claro Claro Así como son varias historias entonces trazadas por una cama Sí, exactamente Hasta la próxima